Bien, como ya les había anticipado, en este caso este video va a consistir en una descripción y un análisis del periodo en sí de la República Liberal que les pueda facilitar a ustedes la elección de temas y el tratamiento de los mismos en sus trabajos prácticos. Por ejemplo, las imágenes que ustedes seleccionen tienen que ser significativas en cuanto a lo histórico. Yo elegí acá una imagen que pertenece al diario La Nación de la Plaza de Mayo iluminada para el festejo del centenario en 1910 y después le apliqué un efecto porque me gustó desde lo estético. Pero además el festejo de 1910 responde a un momento significativo dentro de la historia política del régimen. El gobierno quiso mostrar a los ojos del mundo ante el capital extranjero, sus socios, los países europeos a los que ellos admiraban, el éxito y la grandeza económica y cultural de la Argentina. Y al mismo tiempo se produjo una situación de crisis de legitimidad porque la oposición, los movimientos de izquierda, el radicalismo, el socialismo, también viendo que los ojos del mundo estaban puestos en la Argentina, aprovechan la situación para organizar manifestaciones de protesta por la situación de marginación política, social y económica que sufría la clase trabajadora durante esa época. Entonces, las imágenes deben ser representativas de lo teórico. Vamos al aspecto político. ¿Cuáles serían los temas que ustedes tendrían que destacar? En primer lugar, les quiero dar un panorama de quiénes fueron los gobernantes del régimen para que ustedes los conozcan. No es porque las fechas o las caras y los nombres sean significativos en sí mismos. Este Julio Argentino Roca gobernó entre el 80 y el 86, seguido por Juárez Selman, que no logra terminar su mandato porque se va a producir una revolución en 1890 que debilita su imagen y lo obliga entonces a renunciar y termina el mandato Carlos Pellegrini. Las presidencias duraban, como ustedes verán, seis años. En este caso tenemos a Luisa Peña que no consigue terminar su mandato porque hay una nueva revolución que debilita su imagen, su salud también se debilitó y entonces terminó la presidencia José Uriburu. Después le sigue del 98 a 1904 una segunda presidencia de Julio Argentino Roca que se convirtió entonces hasta ahora en la persona que gobernó mayor cantidad de años la Argentina y después va a venir la presidencia de Quintana que muere siendo presidente y entonces termina el mandato Figueroa Alcorta que es el que presidió la Argentina durante el festejo de 1910. Como verán, además de que antes del 94, de la reforma constitucional de 1994, las presidencias duraban seis años, tampoco se permitía la reelección consecutiva, por eso Roca dejó pasar unos mandatos y se vuelve a presentar. Presentar es una forma de decir porque había fraude electoral, así que ninguno de estos presidentes triunfó desde el punto de vista democrático. Y después tenemos el mandato de Roque Sáenz Peña que muere también antes de finalizar su mandato y continúa Victorino de la Plaza. A partir del triunfo de Hipólito Yrigoyen, por eso está puesto en otro color su primera presidencia, el régimen cae. Ahora, ¿por qué cae el régimen? ¿Por qué puede triunfar la UCR con Hipólito Yrigoyen? Porque Roque Sáenz Peña impulsó la reforma electoral que por eso lleva su nombre de ley Sáenz Peña. ¿A qué nos referimos con régimen oligárquico? Llamamos régimen a cualquier sistema político que es capaz de implementar formas de perpetuarse en el poder y de evitar que haya un cambio de signo político. Y en este caso al régimen lo llamamos oligárquico porque por derivación, como Aristóteles llamó oligarquía, aquella forma de gobierno en que unos pocos ejercen el poder en su propio beneficio, se llaman sistemas o regímenes, como en este caso oligárquicos, aquellos en los cuales la minoría gobernante, además de tener el poder político, concentra la riqueza económica. En el caso de la época del régimen oligárquico en Argentina, el partido que se perpetuó en el poder fue el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Ideológicamente el PAN respondía a lo que nosotros vimos como liberalismo doctrinario. Quienes no lo recuerdan, repasen la primera clase en la que yo expliqué las dos corrientes de izquierda y de derecha que podía tener el liberalismo. El PAN implementó formas de control que ustedes van a tener que describir en su TP, como es el tema del fraude o de las intervenciones federales o las negociaciones y acuerdos. La generación del 80 fue un grupo de intelectuales, sobre todo escritores, que apoyaron este sistema político. Todavía hoy tiene mucho apoyo esta época de la historia argentina, pensadores liberales de derecha. Y la ideología filosófica de la generación del 80 es el positivismo liberal, que lo podemos ver en la sanción de las llamadas leyes laicas. Son las leyes que buscaron separar al Estado de la Iglesia católica. Lo que tenían en vistas era, sobre todo, que llegaran inmigrantes que fueran de otras religiones, sobre todo los inmigrantes que ellos esperaban, que eran los del norte de Europa, como, por ejemplo, los anglosajones o los escandinavos, que no son católicos en su mayoría, son protestantes. Bien, la oposición vino marcada por la fundación de los primeros partidos políticos modernos, como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y también encontramos en la oposición al movimiento obrero, no solo el socialismo, sino especialmente el anarquismo y también el sindicalismo. Ustedes averigüen cuál es la diferencia entre estas distintas corrientes en su forma de lucha contra el régimen. En el caso de la UCR, que no es ni socialista, ni anarquista, ni sindicalista, el radicalismo optó por la abstención revolucionaria. A partir de la revolución del parque, se empiezan a manifestar por primera vez estos movimientos opositores, y también en el que ya mencioné, festejo del centenario. El festejo del centenario precipitó la salida de la ley Sáenz Peña, es decir, el triunfo de un liberalismo más progresista. Esto lo aclaro porque a veces los alumnos me preguntan por qué Roque Sáenz Peña, si era un presidente del régimen, impulsó la ley que le puso fin al régimen. Respuesta. Porque no imaginó Sáenz Peña primero que iban a perder las elecciones de 1916, y además porque Roque Sáenz Peña era un liberal progresista, a diferencia de Roca, por ejemplo, que era un liberal conservador. Si ustedes toman el análisis de la revolución del 90, yo acá les dejo una síntesis de las causas de esa revolución. Tenemos un contexto de crisis económica, la Argentina entró en default, eso produjo una corrida bancaria y el cierre de los bancos, por ejemplo, del primer Banco Nación, y ahí se creó el actual Banco de la Nación Argentina, y entonces aprovecha la unión cívica liderada por Alem para liderar esta revolución, esta sublevación armada contra el régimen. También hubo combate contra la policía y contra el ejército en la actual Plaza Lavalle, que está frente a los tribunales, que en ese momento era el Parque de Artillería, por eso se llama Revolución del Parque. A partir de ahí, cuando dos años después, Alem funda la Unión Cívica Radical, empieza el periodo de abstención revolucionaria del radicalismo, es decir, se niega a participar de esas, digamos, elecciones fraudulentas, y además propone la revolución armada. Curiosamente, en contra de lo que uno podría llegar a intuir como que la revolución la proponía el socialismo. No, en la Argentina la revolución la propuso el radicalismo. Bien, supongamos un ejemplo de cómo puedo relacionar yo todo esto político con otras áreas del conocimiento o con la actualidad. Los chicos de sociales, por ejemplo, recordarán que el año pasado, cuando vimos concepto de sociedad, orígenes de la sociología, mencionamos la teoría de la evolución de Darwin. Darwin se inspiró en la teoría de Malthus y en la de Lamarck para desarrollar su teoría de la selección natural. Y mencionamos cuando vimos imperialismo que a partir de la obra de Spencer hay una extrapolación de la teoría de Darwin a la sociología y nace el darwinismo social. Bueno, la elite argentina y la generación del 80 también eran darwinistas sociales. Eso explica su actitud tan dura hacia la pobreza de la clase trabajadora. Y por otro lado, yo puedo decir que si bien el darwinismo social ya fue superado en la actualidad, ha nacido una corriente dentro de las ciencias naturales llamada neodarwinistas, son por ejemplo los científicos de la sociobiología que hoy en día la miramos con otros ojos a raíz de la pandemia. Y entonces establezco un vínculo entre el darwinismo social y la actualidad y entre la política y las ciencias naturales. Por otro lado, si yo tomo el positivismo liberal de la generación del 80, lo puedo vincular con la filosofía o con la sociología, con el origen de la sociología a raíz de la obra de Augusto Comte. Yo les mencioné esto en el video anterior, porque para los políticos y la elite de esta época, el orden y el progreso, la frase que tenemos, por ejemplo, en la bandera de la República Hermana del Brasil, era lo primordial, es la influencia del positivismo. El positivismo decía que lo único que tiene validez científica y que debe estudiarse es lo positivo, lo real y lo que yo puedo observar. Entonces, lo primordial para un político positivista era el orden y el progreso. No importa que eso implicara la represión de cualquier tipo de protesta o de conflicto social. Entonces, no era lo relevante el respeto por la forma de vida de los pueblos originarios, sino el éxito económico de la Argentina. Esto también es lo que los lleva a separarse de la Iglesia. Fíjense que el positivismo establece que en un principio la humanidad buscaba respuestas a, digamos, las preguntas fundamentales sobre la existencia en la religión. Busca respuestas sobrenaturales. Después, a partir del Renacimiento, empezó a buscar respuestas racionales. Y a partir del siglo XIX, en el estado positivo de la evolución de la sociedad, lo que buscamos es respuestas en lo concreto, o sea, en lo positivo. Supongamos que yo quiero ir a algo menos abstracto y a algo más concreto. Bueno, puedo tomar, por ejemplo, para encontrar un vínculo con la actualidad, los atentados anarquistas de la época, como, por ejemplo, cuando el joven anarquista Simón Radowiski, en un atentado, asesinó al jefe de la Policía Federal, Ramón Falcón. Fíjense que el monumento a Ramón Falcón se encuentra en el lugar en el cual él sufre el atentado, que es una de las zonas, miren, Plaza Ramón Cárcano, Avenida Presidente Quintana en Recoleta. Sigue siendo una de las zonas más representativas de la clase alta de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, no es casualidad todo esto. Si ustedes quieren analizarlo desde el ángulo del anarquismo, de por qué no fue condenado a muerte Radowiski, de qué lo acusaban los anarquistas a Falcón de la represión con el asesinato de obreros en manifestaciones del primero de mayo, etcétera, pueden tomarlo e incluirlo en su trabajo. Lo mismo los que elijan el aspecto económico, analicen el modelo agroexportador. Yo acá les dejé un concepto de a qué llamamos modelo agroexportador. Tiene que ver con la inserción de la Argentina como economía periférica en la DIT. El rol que tuvo el Estado fue fundamental para sostener este modelo. ¿Por qué el Estado sostuvo el modelo? Porque el Estado estaba manejado por la élite, ¿sí? Este modelo consolidó a la élite como clase dominante. Y todos esos presidentes que vimos antes, todos respondieron a los intereses económicos de esta élite terrateniente. En la Argentina no existe propiedad media, pequeña, ¿sí? No existe una clase media rural, como si en cambio hubo clase media urbana. La propiedad se concentró en gran medida por la intervención del Estado en este periodo. A partir de 1870, cuando Brasil abolió la esclavitud, la Argentina se tuvo que buscar otro cliente para la carne. Y ese cliente va a venir de Europa cuando se invente el frigorífico, la aplicación de la electricidad al congelamiento de la carne. Entonces, a partir de ahí, la Argentina mejora la calidad de su carne de una manera impresionante, convirtiéndose hasta el día de hoy en una de las mejores carnes del mundo. La estancia mixta la tienen que incluir, chicas y chicos, si eligen lo económico, lo mismo que a qué llamamos sistema de arrendamiento y de aparcería. Acá estoy viendo, perdón, que retroceda, que lo escribí mal, corríjanlo, por favor. Aparecería no, aparcería. ¿Cuáles son las debilidades del modelo? Y obviamente la dependencia económica, la dependencia de las inversiones extranjeras es una vulnerabilidad externa, como pasó en la crisis del 90. Si caen los precios del sector, produce una crisis. ¿En qué se invertían los capitales extranjeros? Bueno, directamente podían invertirlo en empresas, en fábricas, puede ser, por ejemplo, los ingleses en los ferrocarriles o los norteamericanos y los británicos en los frigoríficos, pero también le prestaban dinero al Estado argentino, que solía invertirlo en el propio modelo agroexportador. Es como un círculo del cual no se sale. Las deudas que adquirió el Estado argentino fueron para mejorar las zonas de sociabilidad que disfrutaba la élite o, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires. Y la otra debilidad del modelo es el desequilibrio regional. Mientras en la llanura pampeana se vivía como y se producía al estilo del primer mundo, en Jujuy, en Formosa, en Catamarca, sí, se vivían situaciones de postergación económica notable. Acá tenemos el tema de los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles en Argentina conducen al puerto de Buenos Aires para exportar la producción. Si eligen la sociedad, trabajen el concepto de europeización, es decir, esta orientación de la cultura hacia los valores europeos. Piensen que ustedes, cuando me hicieron las sugerencias de qué temas ver en las próximas clases, la mayoría eligió las guerras mundiales y Europa, ¿sí? Y muy pocos historia argentina. Es como que los llevamos, la europeización, en nuestro ADN cultural. Bueno, por el largo tiempo en que fuimos, obviamente, colonia de Europa, tanto en la época española como en la época británica y después con la influencia de la cultura norteamericana, básicamente a través del cine, las series, que a mí me encantan, confieso, no es que tenga nada de malo, pero también es una realidad que nos marcan de esa forma el modelo a seguir hasta el día de hoy en educación cuando nos decimos el modelo son los escandinavos, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes trabajen las causas de la inmigración, yo acá les dejo algunas ideas, ¿cuáles son las nuevas clases que surgen en las zonas urbanas? ¿Qué es el proceso de suburbanización? ¿Y cuáles son los nuevos espacios de sociabilidad? La cuestión social está asociada a la idea de que el inmigrante es peligroso, ¿sí? La elite argentina había impulsado la llegada de inmigrantes, pero pensando en que el que iba a llegar era el inmigrante que ellos consideraban civilizado, es decir, el inmigrante anglosajón, escandinavo, protestante. Y la realidad es que vinieron todos los inmigrantes de las zonas más pobres de Italia y de España y vinieron también muchos judíos que venían huyendo de las persecuciones y sobre todo el italiano venía muy influenciado por el anarquismo y el socialismo, con lo cual empezaron a verlos como peligrosos y ni hablar de las enfermedades que traían por ser pobres y entonces de ahí la idea del inmigrante peligroso. Ustedes tienen acá muchos temas para incluir en su trabajo, elijan entre estos los que les resulten más significativos, por ejemplo, acá tienen una oportunidad de asociar con la actualidad evidente, ¿sí? En esta época surge en la Argentina y en el mundo el movimiento higienista representado por los excelentes doctores Rawson, Ramos Mejía, Wilde, la doctora Cecilia Grierson, ¿sí? Ahí tienen también para incluir el tema de cómo se va insertando la mujer en el mundo científico. Bien, y también lo cultural, ¿sí? Porque a medida que empieza a difundirse esta idea de que el inmigrante es indeseable o peligroso, va cobrando más fuerza el movimiento gauchesco de revalorización de lo autóctono, de lo criollo. Sobre todo se ve eso en el éxito del poema gauchesco de José Hernández. Hay muchísimas fotografías asociadas con la inmigración. Acá tenemos, por ejemplo, el hotel de inmigrantes donde hacían la cuarentena en La Boca. Muchas fotos de protestas como esta del grito de Alcorta, de los medios de transporte que se van a ir modernizando. Por ejemplo, acá tenemos entre lo antiguo y lo moderno, ¿sí? El carro con caballo por un lado. Eso son taxis de la época. Y el ferrocarril por el otro en estas estaciones enormes como Constitución o Retiro. Las casas, las mansiones en las que vivía la élite, sus espacios de sociabilidad todos hermosos como el Jardín Botánico y el Zoológico y el contraste con esta zona que adivinen qué barrio es Saavedra, ¿sí? Pero Saavedra a principios del siglo XX. Acá tenemos los conventillos que ustedes también van a tener que describir si eligen lo social. Cafés de la época, algunos de ellos históricos que continúan abiertos hoy como el Tortoni. Bueno, hoy justamente no. Esperemos que pronto puedan volver a abrir. Y también en esta época ubico los orígenes del tango que como verán acá en un principio se bailaba entre hombres. Así que si quieren incluir eso o quieren incluir por ejemplo lo artístico lo pueden hacer también. Hubo pintores como Sibori que reflejaron en sus obras la cuestión social. Comparen a una mujer de la élite de esta época con el despertar de la criada. Fíjense el cuarto, los muebles, los zapatos gastados, usados, hasta el cansancio. evidentemente tenemos acá pintores que se sensibilizaron ante esta cuestión aunque no correspondiera con su propia clase social de origen. ¿Sí? Lo mismo el caso de Schiaffino ¿Sí? o la famosa obra de la cárcova sin pan y sin trabajo. Fíjense las herramientas sobre la mesa el puño cerrado desesperado mirando a lo lejos a la fábrica para ver si va a volver a abrir y esta mujer a la que se le ven los huesos marcados por el hambre tratando de mantener vivo a su bebé amamantándolo. Bueno chicas chicos voy a preparar una videoconferencia pero para la otra semana fines de mayo de manera tal que ustedes puedan compartir sus dudas sus inquietudes conmigo recuerden que el trabajo lo pueden hacer entre sociales y eco indistintamente cualquier duda que tengan mientras tanto me la mandan por mail bien eso es todo cariños nos vemos y nos vemos Gracias.